¿Viste cómo votamos nosotros? Yo estuve tratando todo el tiempo, ¿qué haces eso? Sí, es verdad. A todos los bloques le propuse, querían sacar las manifestaciones y que nosotros podíamos hacer manifestaciones porque había vecinos que estaban poniendo respeto a nosotros. Y por eso yo... Bueno, loco, el lunes mejor que no haya nada, porque ¿sabés qué? Oye, a nosotros... No, vos no te digo nada, vos no te digo nada. Lleva el 15 muertos el lunes, ¿qué hacés? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacés? Es el extraño que estamos esperando. Vos nos llegas en la calle, vamos. En lo nuestro es trabajo, también es... Yo no puedo creer que no la pude, por lo que no va a ver que se acusen en la calle, por lo que no va a ver que se acusen en la calle, por lo que no va a ver Yo puse los 21 diputados nuestros para sesionar, ustedes lo vieron. Me metí 40 veces diciéndole toda la propuesta. Lo que querían sacar yo se lo votaba, lo que querían que sesione. Lo dije antes, había gente esperando. Desde la una y media de la tarde lo estuve esperando para ir a hacer el labor. Dicen que se sesione, pero yo sé que hay distintos grupos. Lo de la imprenta, lo del patrimonio urbano, lo de la prensa, todos están requiriendo algunas soluciones que teníamos en un acuerdo, casi todas. Yo le dije, lo que tenemos acuerdo, votémoslo. Claro. Habrá que usted quiera la reacción de la posición. Habrá que... Estúpida. Una reacción estúpida. Yo le voy a hablar. Y más cuando está apaciguado. Más cuando está apaciguado. Porque la verdad es que está apaciguado después. Ya podemos ver. Hay algunos que ayer fueron para incentivar a los que tomaron la culpa y hoy no quieren sesionar acá. Claro, claro. ¿Ustedes querían sesionar? Sí. Sí. Con lo que estaba acordado. Yo no hay discusión. Y la presencia de todos los vecinos. Eran de temas que estaban acordados. O sea que hoy podríamos haber sacado temas que estaban acordados, pero no llegan a la legislatura y que los vecinos que habían concurrido a la legislatura se vayan por la respuesta. Los 60 son representantes del pueblo, la ciudad de Buenos Aires.